Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, ahora les estoy trayendo un ajíaco de papa, pero es tipo cora-cora, ¿ok? Es tipo sierro, no tiene carne, no tiene pollo. O sea, en cora-cora cuando no había carne, no había ni pollo, hacer así un picantito, como ustedes, un ajíaco de papa, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Los ingredientes tenemos papa, ajícito amarillo, tenemos ajo picado, tenemos queso, sal, leche, ají panca, tenemos cebollita picada, después tenemos nuestras avitas, tenemos nuestro guacate, que es de mi jardín, y tenemos el aceite, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hacerlo. Voy a echar el aceite. Aquí habrá pues como unas dos cucharas. Ahí vamos a echar nuestra cebollita, ¿ok? Vamos a dorar un poquito, ¿ok? Dice que las comidas cuando se hacen a fuego lento, salen mejor. Yo estoy haciendo un poco, nada más como para tres personas, porque a estos a mis hijos no les gusta. Voy a echarle el ajo. A mí me gusta usar mucho ajo. Y se come, hay que comerlo también entero, esto es muy bueno. Ok, ahí dejemos un ratito que tome color la cebolla y el ajo que suelte el sabor. Ya, aquí vamos a echarle, ya ya está más suelto y más rosadito. Voy a echarle, aquí habrá unas tres cucharas, ¿ok? No es bastante, y esto es rico. Miren. Ok. Aquí le vamos a echar el aji pan que vamos a echarle a la cebolla. Ok. Miren, ahí va nuestro aderezo. Un poquito más. Ahí quedó, ahora. Vamos a echarle un poquito de pimienta, la pimienta. Ok, ya tenemos como madurito esto, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a echar la papa. Ok. Este tiene un poco de agua. Le puse en agua para que no se ponga negro. Ok. Ahora, aquí le vamos a echar nuestro aguacate. Las habitas vamos a echarle ya después, ¿ok? Tenemos aquí el agüita delante, que hemos echado. Vamos a echarle un poquito así. Y vamos a echarle, ¿sabes qué? Hacer su liga, ¿ok? La liga, ustedes agarran un poquito de harina. Así le echan, le espolvorean. Eso es para que coja un poco de, ¿cómo se llama? Sea espesito, ¿ok? ¿Ves? Ok. Entonces, aquí le vamos a echar nuestro choclito. Dejemos que hierva un poquito esto. Vamos a echarle un poquito más de agüita. Aquí le va la papa, porque el queso, la leche es al final, ¿ok? Vamos a dejar que hierva, ¿ok? Vamos a, la salecita le vamos a echar un poquito. Eso es un poquito nomás de sal. Como va a tener la leche y el queso también, eso lo puede salar. Vamos a dejar que esto cocine, la papa que cocine. Ve, ya tiene ya, como mira, es espesito, ¿ok? No le echamos mucha agua porque va a entrar la leche. Entonces, se va a hacer muy ahogadito. Entonces, también dejemos que esto hierva, ¿ok? Bueno, vamos a chequear, de repente se quema. Porque como tiene harina, siempre tiende a quemarse. Está bien, ¿ve? Está bien. Pero todavía le falta la papita. Todavía no. ¿Sabes qué? Vamos a echarle la misma agüita que estaba acá. Vamos a echarle un poquito más, ¿ya? Ok. Si no, se nos va a quemar. Como tiene harinita y la papa también, entonces se nos va a quemar. Ustedes tienen que mirar eso, que no vaya a quemarse, ¿ya? Ok. Entonces, así tiene que hiervir un poquito más. Bueno, miren. Se nos va a quemar, ya lo les digo. Hay que siempre cuidarlos. Como tiene harina, ya está la papa, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a echar nuestras habitas. Ustedes lo que quieran le echan, ¿ok? Aquí había como una taza. Aquí hay una taza. Vamos a ver. Vamos a poner su quesito. Y un poco de queso también. Será pues como dos cucharas de queso, pero a su gusto. Ok. Aquí le vamos a echar nuestra leche. Tiene que ser la leche evaporada, ¿ok? Esa leche en tarro. O sea, ya está. O sea, ya está. Mira. Tiene un hervorcito. Y nuestro habitas también cocine. Un poquito. Yo creo que a este le voy a echar un poquito más de esta agüita de... Y ya. ¿Ven? Ahora sí. Un hervorcito más. Y después servimos y vamos a comer. Bueno, ya tenemos listo. Vamos a ver. Vamos a saborear. Miren. Tiene color. Tiene pinta. Ahí vamos a echarle. Ahora eso. Está rico. Ahora, si esto lo guardan para la noche, esto también se va a poner duro. Le pueden echar leche o le pueden poner un poquito más de agua, ¿ok? Entonces ahí el huevo. Mi mamá cuando nos daba huevo decíamos nosotros, aquí mejor le voy a poner. Y a uno nomás nos daba. Mi mamá decía, no, no hay uno solo. Y a mi papá sí le daba dos. Eso es lo que comíamos rápido. Vamos a saborearlo. Bueno, amigos, miren, terminamos nuestra comida fácil. Esto salió como en 10 minutos o 15 minutos. Bueno, su arroz y el huevito frito. Ay, qué rico el huevito. Vamos a comer así. Es una comida sana. Es una comida rápida. Uno se cansa de pollo, se cansa de carne. ¿Verdad? No les estoy entiendo. Porque a veces decimos está rico. Está bueno. También delicioso. Bueno, es que yo soy serrana. A mí me gustan estas cosas. Está bien rico Después como Ok amigos, gracias Espero que les guste, háganlo Es muy bueno Su like, nos vemos Bye amigos, bye